Mi nombre es Normangélica Carranza Castro y soy beneficiaria del comedor comunitario San Isidro. El gobierno del estado nos está apoyando para que toda la gente de aquí de la delegación La Pila tenga más posibilidades en desayunar y que no les falte la comida a las personas de la tercera edad, ni a los niños ni a nosotros. Me enteré porque vivo en la delegación La Pila y mis vecinas me dijeron que estaban apoyando en el comedor, dando el desayuno. Está muy bien que nos hayan ponido el comedor San Isidro para vivir mejor. Cuarto informe de gobierno. Unidos avanzamos.